Corteza de coco, morro, caracoles, chaquiras, hilo y mucha creatividad son transformadas en finas piezas de bisutería, cuya calidad de acabado es similar a la que encuentra en joyerías, y que son elaboradas por hábiles artesanas de la isla Tazajera, área natural protegida de San Luis La Herradura en La Paz. Bellezas de la naturaleza y Perlas del mar son dos grupos de mujeres emprendedoras que por medio de su trabajo buscan dinamizar la economía local y familiar, que depende de la pesca artesanal, la cual en cierta época del año se vuelve escasa. Somos un grupo de 10 mujeres que nos dedicamos a trabajar a bisutería fina, con el propósito de aportar un aporte y sentirnos útiles para sostener nuestras familias y nuestros hijos. Mi esposa a él se dedica a jaibear, o sea, hace de todo, pescar, jaibear, nada menos hoy fueron, se fueron a las 4 de la mañana, vino como a las 10 y media y se lo agarraron 5 jaibas. Imagínense, o sea, para mí esto es una gran ayuda. El gobierno a través de Conamipe nos vinieron a capacitar sobre talleres, algunos de panadería, otros de costura y otros de artesanía. Nosotros elaboramos lo que son monederos del morro, del hueso del morro, del hueso del copo, también elaboramos lo que son monederos, los que son llaveros, collares, pulseras y también tobilleras, los que más exigen los clientes. La dedicación y delicadeza en cada detalle de la elaboración de estas hermosas piezas les ha permitido poder vender sus productos en diferentes ferias de emprendedores y con turistas que llegan hasta esta hermosa isla del estero de Jaltepeque. Por ejemplo, este diseño, intentamos hacer como la pluma del pavo real, pero mezclamos otros colores, no solo simplemente el verde y el azul de la pluma. Tortugas, veleros, barcos o plumas de pavo real son la inspiración para elaborar collares, pulseras y aretes donde la imaginación de estas mujeres no tiene límites.